¡Hey! ¿Vieron aquí en dos? Bueno, hoy les voy a mostrar unos ejercicios que pueden hacer cualquiera en cualquier momento y para cualquier deporte, para que iniciemos temporada. ¡Ya les muestro! ¡Hey amigos! ¡Pilas! La temporada ya comenzó, así que a entrenar fuerte. Esos son ejercicios básicos para que iniciemos, pero hay que arrancar. ¡Pilas! ¡Suerte!